Muy buen amigos y bienvenidos a Pionero Gameplay. En esta ocasión vamos a hacer el trofeo Felicidad Instantánea, que consiste en sacar 100 fotografías en escapes o bien en fotos de carrera. Así que vamos a hacerlo. Bueno, para hacer este trofeo vamos a ir a la sección Escapes y en la sección Escape vamos a tener que realizar 100 fotografías. Elegimos aquí lugares, tenemos diferentes sitios donde podemos hacer fotografías. Elegimos el sitio donde queremos hacer la fotografía, por ejemplo, este sitio. Una vez que tenemos seleccionado el sitio, vamos a seleccionar el coche que queremos fotografiar y vamos a hacer la fotografía. Una vez que tenemos la fotografía derecha, nos vamos a otro sitio. Elegimos otro coche, ubicamos el coche, hacemos la fotografía y ya tenemos la número 2. Bueno, el trofeo consiste en hacer este procedimiento 100 veces. Podemos hacer 100 fotos en el mismo sitio con el mismo coche o bien vamos variando para hacer un poco más entretenido el proceso de hacer las 100 fotografías. Yo hice de cada día va siendo 5, 6 o 7 por día y al cabo de unos días ya saqué el trofeo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya muchas gracias y hasta siempre.